Amigas y amigos de las redes sociales, hoy quiero enviarles a través de el Facebook, a través de esta grabación, Gentileza de Bravo Producciones, que nos permite llegar a donde usted para entregarle un mensaje de agradecimiento por cada jornada, por cada vez que nos da un me gusta, por cada vez que nos linkea alguna publicación que hacemos. Quiero a través de este mensaje desearle una feliz Navidad, un próspero año 2018 a cada uno de ustedes, en nombre de que les habla Jaime Mora, el cuate regalón, agradecer a toda esa gente que durante el año nos acompañó en las fiestas, ya sea en las domaduras, ya sea en las fiestas rancheras y obviamente en nuestra casa que es Parrilladas Internacionales, donde la cuja. Agradecerle a cada uno de ustedes, gracias por permitir llegar a conquistarle y a traerle lo que tanto nos gusta y nos apasiona, la música tropical ranchera, la música mexicana. Así que muchísimas gracias, muchas felicidades y que Dios me los bendiga. Gracias. 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 Gracias.